¿Qué tal compadre? Acá estamos, felices de llegar por primera vez a este lugar tan bonito, a esta localidad de Salto, en donde hemos tenido la suerte este año de estar acompañados por varios iranines de este lugar y de la zona, ¿no? Acá esta zona hermosa de la provincia de Buenos Aires, así que bueno, para nosotros siempre llegar a un lugar por primera vez es un desafío, es una mezcla de varias aristas que se le produce internamente al artista, así que bueno, estamos más que muy contentos y bueno, y ansiosos porque llega ya el momento de subir al escenario, ¿no? ¿Cuántos años de la callejera ya? 21 años, estamos en este 21 años cumpliendo, uno mira para atrás y bueno, ve todo lo que hemos recorrido y todo lo que falta todavía, y bueno, la verdad que con un presente hermoso, yo creo que allá por lo que cumplíamos 15 años de carrera, recibíamos las consagraciones de los grandes festivales y a partir de ahí una bisagra tremenda en nuestra carrera y bueno, y hoy disfrutando de este presente, ¿no? Pero el folclore ha crecido de una manera... yo bailé toda mi vida, yo tengo 61 años y antes de ir a una peña significaba ir a escuchar a alguien cantar, hoy la gente actúa, canta, baila y eso me pone muy bien, muy feliz. Sí, 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 bueno, ahora hay una... a ver, es una ceremonia lo que está sucediendo últimamente, nosotros consideramos que en estos 21 años hemos logrado eso, porque fuimos uno de los primeros pregoneros en comenzar sobre todo en la búsqueda de la danza, que se revalore, la revalorización de la danza, como... yo entraba a una peña antes y solamente había zamba, gato y chacarera y a mí me llamaba la atención, ¿qué hacemos con las huellas, con las jotas, con los rasguidos, con los chamamé, con tantos ritmos que inunda nuestro acervo popular, ¿no? Entonces, cuando comenzó esa búsqueda, el bailarín comenzó a acompañar y hoy es una realidad. Es cierto, pero aparte, qué sé yo, danzas como el bailamuyo, danza muy tradicional. Sí, 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 por eso nosotros cuando hace un tiempo atrás comenzamos con esta búsqueda, hoy nos da mucha alegría, salen que fuimos como la punta de lanza que arrancó con este detalle y vemos mucha changada atrás que viene empujando de una manera hermosa. Pero bueno, volviendo a la pregunta, es una ceremonia, todo lo que sucede en las peñas últimamente, ¿no? Pero, o sea, uno lo pone bien porque lo vive, porque lo siente y me imagino de lo que es de arriba para abajo. Y sí, te imaginas que yo, la danza y la música desde mi lugar fueron de la mano, desde el lugar de la callejera, la mayoría de los integrantes fuimos bailarines. Entonces, nos toca convivir con ese detalle y nos da mucha felicidad el momento que uno arranca y la pista se inunda. Entonces, es como que voy a decir, bueno, creo que estamos comenzando ya a lograr lo que tanto buscamos durante tanto tiempo y nosotros siempre con el bailarín como estandarte. En cada lugar que hemos ido, escenarios chiquitos, escenarios los más grandes, siempre fuimos acompañados de un ramillete de bailarines. Nosotros, bueno, ahora venimos a hacer el himno a Cosquín, tener la suerte de grabar el himno a Cosquín, la nueva versión, muy bailable porque a pedido de la comisión y del ballet oficial, y también inundado de bailarines en toda la plaza. Bueno, y ahora ya, próximo detalle, nos vamos para Luna Par el 19 de mayo y también nos llevamos, creo que en escena vamos a tener más de 30 parejas y eso para nosotros es un logro porque, bueno, es lo que nosotros siempre hemos buscado, ser ese amor incondicional entre el bailarín y el cantor. Bueno, nuevamente, bienvenido a Salto y seguro que vamos a hacer la prueba de sonido y esta noche nos vamos a estar viendo. Por supuesto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.